Bienvenido a Ryan's World. Muy bien, Ryan. Necesito que abras la puerta. ¿La puerta? Solo ve. Mira. ¿Qué puedes ver? Es nieve. ¿Qué es eso? Nieve. 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 Tenemos nieve, chicos. Todo se ve blanco. Miren eso. ¿Ven la nieve? Es asombroso. ¿Ya tienen nieve? Así es como se sabe que es invierno, cuando hay nieve. En nuestro patio trasero. Hay nieve. Muy bien. Ahora Ryan va a mirar en el patio trasero. ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente pisar la nieve? ¿Tenemos nieve encima del techo? Sí, tenemos nieve. Nuestros vecinos también tienen nieve. ¿Lo ves? Nuestros vecinos tienen. ¿Lo ves? Sí. Todo se ve lleno de nieve. Oh, miren. ¿Quieren ir a ver la nieve rápido? Sí. Sí. Es la primera vez que ven la nieve. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Quieres tocarlo? Eso es. Sí. ¿Qué opinan de la nieve? ¿Está fría? ¿Es fría? Déjame ver. Oh. Creo que Ryan y yo vamos a hacer un muñeco de nieve. Miren esto. Sí. ¿Te gusta la nieve? Está observando. Se ve diferente afuera. Sí, se ve diferente hoy. Cierto, se ve diferente con tanta nieve. Podemos hacer un mini muñeco de nieve, aunque está cubriendo la flor. Voy a hacer un mini muñeco de nieve. ¿Ves mi muñeco de nieve? Sí, yo también estoy tratando de hacerlo. Está bien. Oh, tienes que hacerlo de esta forma primero. Oh, está bien. Bien, entonces, una esfera. Aquí está. Haz una esfera. Y luego ponla encima. ¡Allá hemos ido al otro lado! Sí. ¡Corre! ¿A dónde vas? No lo sé. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Bien. De acuerdo. Así es como vas a jugar. ¡Nieve! ¡Corre, Ryan! Ahora es la hora de la cena. ¡A comer! Estamos comiendo sushi a domicilio. Y ahora, papá, puede decirles lo que estamos comiendo. Eso es rollo de langosta, amaebi, rollo de vieira picante y rollo fili. Salmón. Esos son mis favoritos. Saba y anguila. Ese es mi favorito. ¿Ese es tu favorito? Sí. ¡Ahora a comer! Así que teníamos que buscar algo en el ático y miren esto. Miren el suelo. Miren. Después de la tormenta, miren lo que le pasó al aislamiento. Estaba todo amontonado en la entrada del ático. Sí. Y cuando lo abrí, todo se vino abajo. Sí. Una vez que lo abrimos, todo esto se vino abajo. Así que... ¡Oh! No será divertido limpiar ese desastre. Lo sé. Oh, de acuerdo. Entonces, estoy en el ático. Miren esto. ¡Oh! Oh, miren cómo quedó. Miren todo esto. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué sucedió? Es el aislamiento de cuando ocurrió la gran tormenta. Lo arruinó de alguna manera. Vaya. Ahora estamos jugando a una partida de cartas de Minecraft. Así que Ryan acaba de comprar esto. Cuesta tres maderas. Terminamos nuestro juego y todos estos recursos pertenecen a Ryan. Y puedes ver que solo tengo cuatro cartas. Y la princesa T tiene... Tengo unas siete cartas, pero creo que Ryan tiene más. Creo que tiene más con más números también. Así que creo que ganó. ¿Cuántas tienes, Ryan? Está contando mucho. Treinta. ¿Treinta? No sé si son treinta o treinta y uno. Está bien. Así que Ryan tiene treinta. Tú tienes veinticuatro. Y luego cuenta aquí. Yo tengo más o menos... Trece. Y estas se hacen aquí. Tienes más por aquí. No, estas son días. Estas son tuyas. Entonces trece. Mamá sacó trece. ¿Qué opinas de esto? Se está riendo de mí. ¿A qué quieres jugar ahora? Ahora pasamos el rato. Gracias. Poin, 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 poin. ¿Quieres que te lo ponga? Está bien. No pueden sentarse. Mira todo lo que tengo aquí. Mira todo lo que tengo aquí. Son demasiados. Son demasiados los que están sentados en esta silla. Oye. Está sentada sobre la otra silla. Ryan, mírala. Me voy a levantar para que puedan sentarse juntas. ¿Quieren sentarte aquí? Gracias. Siéntate aquí. Gracias. Me sentaré por aquí. Entonces, ¿a qué están jugando? Ah, no lo sé. ¿Qué vamos a jugar? Paintball. ¿Juegan Roblox? Sí, claro. Bien. Les estamos dando naranjas. Y tengo una pregunta especial. Emma. Emma, tengo una pregunta. ¿Lista para ir a la cama? ¿Listas para la cama? ¿Listas? ¿No? ¿No quieres ir? No. ¿Lista para ir a la cama, Emma? ¿Quieres ir a la cama? ¿Quieres ir a la cama? ¿No quieres ir? ¿Quieres ir a la cama? ¡Vamos! ¡Vamos a la cama! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos a la cama, Kate! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la cama! ¡Vamos! ¡Vamos a la cama! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres ir a la cama? No. ¿No? Ni siquiera le hago cosquillas y se está riendo. ¡Qué lindos! De nuevo quieren sentarse todos juntos. Demasiada. Demasiada gente en un sofá. No creo que quepan todos. ¿Alguno quiere venir con papá? Bien. Es fin de semana. Ryan está desayunando pizza. Y sus hermanas están arriba tomando una siesta. Durmiendo. Sí. Te despertaste muy temprano. Tenemos unos paquetes de cartas de Pokémon y viene con una tarjeta especial. Mira esto, Ryan. Tamaño mamá y tamaño bebé. ¿Cuál quieres abrir? Ah, porque es de oro. Greninja de oro. Tú. Oh, 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 oh. Es solo una brillante normal. Ah, tenemos exactamente el mismo. Uno es brillante y el otro es normal. Tenemos a Sheldr, Psyduck, Slowpoke. Son nuevos. ¿Slowpoke? Como tú, lento. Oh, este es el último paquete. ¿Tenemos alguno? ¿Tenemos alguno? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Slowbro! ¡Slowbro EX! A ver, déjame ver. Es más fuerte que este. ¿Lo es? Oh, oh, oh. La misma salud, pero más fuerte. Buen trabajo. Buena carta, Ryan. Esta es la versión evolucionada del Slowpoke, ¿verdad? Oh, esto es un... ¡Vendimos el otro por. No tenemos que evolucionarlo. Eso es genial. Esto es lo básico. Bonito. Sí, conseguimos una carta EX, Ryan. Ja, 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 ja. Te tocó un buen pariente. Tal vez cada uno tengo una carta EX. No creo que sea así. Solo tuviste suerte. Ryan tuvo suerte. Mamá y papá están muy orgullosos de Ryan porque hoy recibió una nota especial de su maestro por primera vez. Así que estoy muy orgullosa de él y quería compartirlo con ustedes, chicos. ¿Lo leerías para nosotros? Bien. Ryan hizo un trabajo maravilloso participando y usando sus habilidades para resolver problemas en la clase de hoy. Tanto en la alfombra, con todo el grupo, como en el rompecabezas. Buen trabajo, Ryan. Mamá y papá están muy orgullosos de ti. ¡Buen trabajo! Siendo un buen chico hoy en la escuela. ¿Qué estás haciendo, papá? Estoy preparando la cena. Hola. ¿Estás cocinando la cena para nosotros? Sí, hora de cenar. ¡Chao!